Que Dios te multiplique lo que me desea Yo tengo la salud perfecta a la mala marea Donde tengo los pies mucho me quieren ver la cabeza En esta selva de cemento y fiera por naturaleza Pero al gran caballo, grandes espuelas No le tengo miedo a los grandes problemas Menos por dinero, si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de dos You know el que se venden, entiende que hasta los ojos marrones Cuando lo ven cambian a ver de favor, con favor se paga En estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratis Dar pa' recibir no es dar sino pedir Buscando tu beneficio podrías encontrar el fin Estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad No me abren de confianza, acaso se olvidaron que Tu santo era San Pedro Tu nego a su maestro Tu santo era San Pedro Tu nego a su maestro Con dinero, sin dinero, siempre yo hago lo que quiero Vivo por mi propia ley, sin corona soy un rey Con el pan necesario, mi cielo yo doy gratis De que me vale ser un millonario y no tienes sabor De que te vale trabajar como un animal Y cuando te levantes en la sala de un hospital De que te vale ser cruel, dime Si tu eres el mismo diablo, yo seré tu San Miguel Con tus habladores, no se que cuando su boca abre Con la lengua nadaran en un charco de sangre No ponga gente la de juicio, la hombría de nadie Porque a quien le gusta quedar con mi cobarde Pero si quieres la victoria, los ignorará Perdiendo a veces en la vida, uno gana más Una a una, ellos caerán y después te llamarán Tu sabio perdonará, desconfiando al igual del que Tu santo era San Pedro Bienaventurada, que aborrece la envidia pues va a tener Salud y vida Sembrando el odio en mi alma tampoco ya encontraré Salud y vida Por eso es que a mis enemigos yo vivo deseándole Salud y vida No te afanes matarme mi hermano, deséame Salud y vida Nazareno te doy gracias porque tu me dejas tener Salud y vida El tesoro más preciado es caminar siempre lleno de Salud y vida Las piedras en mi camino se alegraron si fuera a perder Salud y vida Tu santo era San Pedro Y nego a su maestro Yeah El santo era San Pedro Y nego a su maestro Yeah Ay esto va pa' ti mami Éramos juntos inseparables Nadie nos podía quitar de encima Tu eres la única mami Y esto aquí va pa' ti Nunca te voy a olvidar Con el sabor amargo De mi derrota Me voy cantando Llevo las alas rotas Hecho pedazos El corazón Éramos juntos inseparables Yo siempre te miraba Tú ni pelabas mi presencia Eras diferente Y no igual a esas mensas Vena de inocencia Tú ni sabías de violencia Una cosa preciosa Tuve el ánimo de hablarte cara a cara Y decirte que Tu belleza encandilaba Y te daba mi palabra Nadie te tocaría Al otro día Tú bien sabías que serías mía Te recogí en limosina Tú ya sabías de mi vida loca Y dirías si yo te venía Hermosa Con dos pistolas en la bolsa Te conocí inocente Y te hice venenosa Mano en derecha Y mi amante Siempre en mi mente Dándole órdenes a nuestra gente Bien conocidos por los ángeles Los traficantes Cruzándonos por la frontera Tres animales Con el sabor amargo De mi derrota Me voy cantando Llevo las alas rotas Hecho pedazos El corazón Éramos inseparables Mi amor Espero que me entiendas Y dime lo que piensas Te vas o te quedas Yo sé que eres honesta Y mientras yo hago mis negocios Me pongo a pensar en ti Me convierto en un loco Antes no me importaba morir Quiero que te vengas conmigo a vivir Hasta que nos llegue el fin Ando armado Viviendo la vida rápida Un movimiento mal Y mi nombre está en la lápida Pero soy protegido por las nueve milímetros Parece una guerra Y todos famosos Estos ambiciosos por dinero Dime que es tu sueño Te lo hago realidad No me tomes como un fuego Y sígueme Y cuídame en mi espalda Y nada falla Abre los ojos Pa' las gentes falsas Es mi destino Está contigo Dios me puso tu camino Para nunca separarnos Y siempre está unido De mi derrota De mi derrota Me voy cantando Nuestro Jeffy entregando este nuevo estilo Estilo mixteado con rap Hipan norteñas y corridos Viva mi raza Así de ello les digo Chingan su madre Gabachos En esta tierra Todavía le seguimos ¿Qué dijeron Pichi Piner? ¿Ya lo chingamos? Nah Nosotros rifamos Aquí no nos vamos La línea nos cruzó No la cruzamos Aquí los que rifan Son los mexicanos ¿Quién dice que nosotros no tenemos derechos? No tiene madre ¿Quién dijo eso? Estamos listos para competir Es la misión Mexicano verdadero Con orgullo y ambición Tengo visión De tener el mundo conquistado Siendo lo imposible Es verdad No es hablado Tengo inspiración Pasión sin temor De salir adelante En esta grande nación Vuela, sueña No te quedes atrás En este mundo Si se puede llegar A se triunfar Toma el inicio Y podría realizar Todos los sueños que tengas Y así conquistar Vuela, sueña No te quedes atrás En este mundo Si se puede llegar A se triunfar Toma el inicio Y podría realizar Todos los sueños que tengas Y así conquistar Ahora es mi turno Para alabarme Y arrojan flametos De mi no agradable Es grave Cuando simplemente dejo Que fluye mi pluma Y huele el pensamiento Orlándome con ganas Así es el asunto Increíble del mundo I'm laughing at your brutos Everything goes Even all the hip hop rock All in the name Of the verse losing wrong Bouncing like a ball But if you want to play Some meant your heart But I've ruined the game Competition Es nada But total concentration Straight and secondary And then interpretation So take it as you wish I'm true among my people Este es mi ojizo Mi camino Y mi silo Y vivo mi destino Sin entender mi suerte La vida es una lucha Y lucharé hasta la muerte Vuela, sueña No te quedes atrás En este mundo Si se puede Llegaré a se triunfar Toma el inicio Y podría realizar Todos los sueños Que tengas Y así conquistar Vuela, sueña No te quedes atrás En este mundo Si se puede Llegaré a se triunfar Toma el inicio Y podría realizar Todos los sueños Que tengas Y así conquistar A ver que sema flag Verde, blanco, colorado Orgullo mexicano Este vato flows tight Con el micrófono en mi mano Me da el poder De salir adelante Y así comprender Que la vida es corta No hay que dejar Nuestro sueño Y por atrás Hay que triunfar Es que onda, raza All the blacks Make some noise Cause the day has come Demo, gracias al señor Vuela, sueña No te quedes atrás En este mundo Si se puede Llegaré a se triunfar Toma el inicio Y podría realizar Todos los sueños Que tengas Y así conquistar Vuela, sueña No te quedes atrás En este mundo Si se puede Llegaré a se triunfar Toma el inicio Y podría realizar Todos los sueños Que tengas Y así conquistar Vuela, sueña No te quedes atrás En este mundo Si se puede Llegaré a se triunfar Toma el inicio Y podría realizar Todos los sueños Que tengas Y así conquistar Es tu mirada Que me tiene loco Loco, loco Loco, loco Es tu sonrisa Que me tiene loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco Dicen que los ojos Es la ventana al alma Y esa mirada Chula lo confirma Amo mi reflejo Que proyectan tus pupilas Contigo quisiera Plantar yo mi semilla Tu sonrisa Me lleva al paraíso Nervioso Nervioso sin plan Todo lo improviso Me da miedo Siempre compromiso Por ti lo imposible Hasta pedir permiso Te aviso que por ti Yo estoy muy loco Eres la energía La luz de mi foco Del coco un poco loco Y la culpa de todo La tiene en tus ojos Sin ti yo me siento Incompleto Incompleto La película perfecta Y tú tienes los boletos Quiero juntos hacernos viejos Contar nuestra historia A hijos y nietos Es tu mirada Que me tiene loco Loco, loco Loco, loco Es tu sonrisa Que me tiene loco Loco, loco Loco, 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 loco Mujer ingrata Hoy te traigo serenata Llegó el ausente Aquí seguro a darle lata Vente morena Sal de tu ventana No te preocupes Te regreso en la mañana Me has vuelto loco Tu belleza poco a poco Y te prometo Que tu mano es todo lo que toco No tengas miedo Y súbete a mi moto Pa' darle vueltas Y se sienta como un terremoto Ya lo sabes Yo te hago sentir bien Fuera de este mundo Como si fuera un pequeño alien Somos libres La energía se siente Tu sonrisa hace Que de mis problemas Me olvide Sabes tú eres mi morena Preciosa como la tierra Cualquiera quisiera verla Tu mirada en luna llena Wow Minutos pasan Los días se escasan Cuando estamos juntos Todo se retrasa Loco por tu mirada Que me tiene loco Loco, loco, loco Loco, loco Es tu sonrisa Que me tiene loco Loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loco por tu mirada Loco por tu sonrisa Loco por tus caricias Loco por tu amor Loco por tu mirada, loco por tu sonrisa Loco por tus caricias, loco por tu amor Es tu mirada que me tiene loco, 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 loco Es tu sonrisa que me tiene loco, 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 loco Quiero ser arquitecto, y los estudios su padre pagó Pero al crecer su ambición era enorme, y el crimen escogió Las seis de la tarde está oscureciendo, la venta va bien y el dinero va creciendo Mucha precaución venando Guadalajara, el joven Antonio Pérez se prepara Tony, así le dicen a Antonio, el tiempo lo va convertido en demonio Su Biblia es un 357, su oficio, y cobrar un billete La palabra pasa, él no la entiende, es un asesino, y de eso depende Su casa, su ropa, también su alimento, quitándote la vida en cualquier momento Seis de la mañana, tocan la puerta, es el jefe, y Tony se despierta Le dan un retraso y una dirección, prepara su revólver y empieza la acción Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió, le decían así Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió, le decían Tony llega al sitio indicado, vigila a la víctima que está al otro lado Cruzando la calle frente a él, se le para, y sin pena, le pone un mandún en la cara El cuerpo, da y con un cao de dinero, Tony lo recoge y se lo lleva bien ligero El hombre en el piso, mucha sangre derrama y el dinero, robado se invierte en marihuana Tony sigue con su promicio, porque es uno de los grandes en la asociación El corrupto, esconde su identidad, porque es el sal de la droga Rey de la mañana, las 3 de la mañana, Tony dormido Los guardias tumban la puerta, con mucho ruido, Tony le pregunta, pero yo, ¿qué pasó? Es una orden de arresto, así que shut up Llega el otro día, compran el vocero, el pueblo, déjelo de Tony primero Sale culpable con todo y poder, y su familia sufriendo y llorando con él Y Tony, ¿dónde está? Está receptivo Ok, pues tráelo y lele las normas de rigor Bueno Tony, la actitud de negativa la deja afuera No quiero manoteo, pídele a verle para hablar y espera que se quede agua Tony, ¿sabes por qué te encuentras aquí? No El motivo por el cual tú te encuentras aquí Según la carta que recibimos de la calle Es porque usted mató a un hombre A sueldo No, no, pues Dame la verde Tiene la verde Bueno Antes que nada, hay que aceptar que casi todos los que estamos aquí Tenemos una cosa en común Y es que no hemos ido por el camino correcto Ahora Dentro de los que estamos descarrilados Están los que abusan y los que no abusan Y yo soy de los que no abusan Yo no le he hecho nada a nadie que no se lo merezca Pero para cuidar un negocio ilegal Hay que poner respeto Y por eso es que muchos de nosotros estamos en esta prisión Pagando las consecuencias Si yo le estoy mintiendo Si estoy metiéndole la feca A la larga, ustedes me van a coger en la mentira Pero mientras no se pruebe lo contrario Yo estoy aquí dispuesto A compartir todas mis conexiones de la calle con ustedes Y voy a TOA Eso es todo lo que tengo que decir Bueno Esta junta Debidamente bien organizada Ha determinado Que la carta recibida de la calle No es base suficiente Por lo tanto Dale arriba Pasa un año y dos o tres veces Tony en el banco Pierde intereses Su nombre nuevo para él es un fastidio Porque ahora le dicen Tony Presidio controla Los guardias corruptos que venden Los que obedecen Que lo pretenden Romper la ley Vendiendo esa cosa que todos llaman la química extra peligrosa Así es que la adicción prosigue en los presos Y Tony Presidio se aprovecha de eso Porque él es el grande El distribuidor El que vende el polvito que les jure el dolor Pero Tony quiere rehabilitarse Planea una fuga Y lo que es caparse Es un fugitivo Que quiere lo mejor para su vida Así que es el arco anillo Pero las cosas allá no le van muy bien Porque el taxi es muy caro y no le gusta el tren Porque el clima es muy frío La cosa no es la misma Así que prefiere progresar en su isla Llega él a Don Tony Presidio Se asoma Pisa su tierra y sin duda se emociona Llega a su barrio saludando a su gente Cuando siente que se vuela en su vientre Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio le decían Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio Tony Presidio le decían El joven Antonio Pérez En el regreso a su hogar Quería rehabilitarse Y una nueva vida comenzar Cuando de momento siente Un palazo en su cuerpo Y cayendo ya casi muerto En medio del vacío me sentía bien perdido Pasaba todo el mundo, estaba enloquecido Sacaba mi coraje peleando con mi hermana Pensaba en matarme, mi vida no es nada Sin poder entender, bajo mi ignorancia Mi jefita sufrirá por toda mi infancia Un día me sentó y me dijo No seas pendejo Tú crees que a mí me gusta andar limpiando espejos No sabes de la vida Me dice mi jefita Deja de fumar Y también esa bebida Si no te compone Por eso irás a terminar Por tu propia voluntad Te irás a destrozar Y esos amiguitos que se dicen ser familia No más los que te enseñan son puras groserías Dime cuántas veces te han rezado un rosario No más lo que te enseñan es como ser un vago Perdóname amá, no te quise lastimar Me quisiste desavisar No te pude escuchar Perdóname amá, no te quise lastimar El amor que tú me dices no lo voy a encontrar Me mandaban a la escuela Me pinteaba con los homies En la casa de mi amigo Me pasaba tome y tome Le entrábamos a todos, no teníamos perdón El jefe de la banda era yo el más chingón Pero todo llegó al fin, la lana se acabó Quise hacer un jale, asaltar a Leco Store No quise usar mi cuente, pero George aceleró Le metió un cuentazo al chino y al piso se cayó En medio de la feda, no supe qué pasó Corrí para el otro lado y la jura me alcanzó Me dijo no te muevas, o te trueno aquí pelón Después de ese día otra vida empezó Cuando iba en la patrulla, pensé en mi jefita Ahora sí que la regué, se irá a quedar solita Yo recuerdo que mi abuelo me decía no seas justo No hay pandilla ni homeboy que te saque de ese pulcro Perdóname ama, no te quise lastimar Me quisiste desavisar, no te pude escuchar Perdóname ama, no te quise lastimar El amor que tú me dices no lo voy a encontrar He cerrado en la cinta, el resto de mi vida Sufriendo un gran dolor por fallarle mi jefita Ya no sé qué hacer, mi vida está perdida Pagaré las consecuencias, ya no habrá salida En la calle fui chingón, pero aquí no valgo nada Soy un simple número como otros camaradas Aunque no fue mi culpa y no quise yo matar Si andas en pandillas, lo mismo te irá a pasar Hoy encarcelado, pensando qué hacer Si me hubiera yo quedado a estudiar ese del bien Por eso yo les digo, sigan buenos pasos Hay que ser cumplidos, sigan estudiando Destrocé el corazón de mi madre La que me dio su sangre, la que me dio a luz Y me quito pues el hambre Sufrí de toda mi vida, aquí conoceré la muerte Solo Dios sabrá, como aquí corre mi suerte Perdóname, ama, no te quise lastimar Me quisiste desavizar, no te pude escuchar Perdóname, ama, no te quise lastimar El amor que tú me dices no lo voy a encontrar Perdóname, ama, no te quise lastimar Me quisiste desavizar, no te pude escuchar Perdóname, ama, no te quise lastimar El amor que tú me dices no lo voy a encontrar Perdóname, no me contestas ¿Qué quieres que te ruegue? Ya sabes yo no estoy pa' rogarle a nadie ¿Hasta cuándo no? Mira déjate explico algo ¿Por qué será que cada vez que te miro Te haces de rogar y de coraje Yo me trago mi suspiro Estás bonita y eso no lo niego para nada Pero en veces me tratas como nada Cuando tú quieres, solo te me arrimas Me confundo, porque el rechazo me lastima Mis sentimientos, siempre te los he dicho Y tú no más por andar con tu capricho Me la pones muy difícil La situación, por esa es la razón Que te escribí esta canción Para explicarte y que entiendas muy claro Que el día que te decidas tú dime Y yo te aclaro No sé por qué, lo tienes que pensar tanto Dime, vale la pena si me aguanto Te decides porque ya no puede más mi corazón Y ya no quiero tu razón Que con tu amor y todo Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás A dos bloques de mi casa Conozco una morena Todos mis compas la conocen A ella, con ellos Se porta un poco seria Y conmigo, tal vez me preste alguna feria Me encanta Pasearme por su casa De todas sus amigas Ella es la que más me pasa Pero siempre ¿Qué le digo? ¿Qué onda? ¿Cuándo? Sonríe Y me dice No es pa' tanto Te digo Si la miras te enloqueces Porque esta nena La he tratado ya por meses Y sus ojos Están como los quiero Se me hace que esta morenita Cayó del cielo Yo quiero Que ella me deje pasar Y deje Ya de hacerse del rogar Sé que quiere Pues también se pone roja Le tendré que dar por otro lado A ver si no se enoja Pregunto Que conmigo Amo a ti todo Si el hombre le responde Quizás 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 ¿Qué más quieres? Ya la he tratado de todos modos Tu manera Del mío No, nada No quieres nada Te iba al McDonald's Compré un Big Mac Tu soda Todavía no quieres nada No seas fresa No seas naka Por elevarme te la pasas Laticando Preguntando ¿Qué con cuántas otras ando? Eso no es para que tú te preocupes Que tú traes otros Colgando es lo que supe Se me hace que contigo ya no puedo Prefiero tener nada Mejor solo yo me quedo ¿Por qué no buscas alguien más para ser menso? Y así Esto yo ya no lo pienso Cada vez al preguntarle Me sale con cada excusa Y yo imaginándome otra cosa más sabrosa Es difícil Pero con ella me comporto A veces pienso ¿No será que tiene el otro Que la ande enamorando y conquistando como yo? Pues un poco más cuidado Si la neta tiene novio Y si no Pues a ver cómo le haré Es porque esta chica De nuevo tiene que caer Si eres justo Que con tu agua y todo Siempre me responde Quizás, quizás, quizás Anda y ve Lárgate con ese que te vi el otro día Que tú juras que él es toda tu alegría No te lo creo Lo haces pa' que me den celos Enséñame que es real y el pasado borraremos Intenta de sentir lo mismo que tú y yo tuvimos Y el amor que compartimos está llena de ilusiones Nada más quieres pasar el tiempo Y esconder tus emociones Con ese que le viste más sana Arrepentida Vas a estar en la mañana Extrañarás mis caricias Y te darás cuenta Que solo son tus fantasías Y dale tu cuerpo si tú quieres Pero hay un detallito que quiero que consideres Cuando estés feliz y me trates de olvidar En todo lo que hagas Me vas a imaginar Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando llorando de alegría y no de miedo Y no todo que te pase igual con él Igual con él Acabo de leer tu carta Y me destroza Y me destroza Me presume es que ya tienes otra cosa Otro hombre que se sabe comprender Y hace que te sientas como una gran mujer Anda y ve Vete con él porque te espera Que lindo se han de ver los dos como primavera Pero lo dudo Y eso tenlo por seguro Porque el tiempo es duro Anda y ve Coméntale otra vez Que conmigo te sentías Flotando entre las nubes No es para presumirte nada Me lo decías tú con cada mirada Anda y ve Dile que estoy sorprendido Porque apagas tus sentimientos como cerillo Que sencillo era todo Me pedías lo que querías y lo tenías Anda y ve También dile que gritabas mi nombre Sentías morirte Ahora dices que lo amas Lo dudo Con mi corazón te lo juro Lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Lo dudo No creo que con otro vayas a sentir Lo mismo que sentías conmigo Quien sabes que a mi Hasta me has llorado con un beso Pero sabes que Si quieres calarle Vete Pero lo dudo Anda y ve Pero quiero que sepas que de regreso no te quiero Que estás escarbando tu agujero Porque cuando realices Lo que tú hiciste me buscarás Pero a mi tú ya te fuiste Anda y ve Andrés y te deseo mucha suerte No creas que trate de detenerte Solo dije lo que siento Ay tú si mis palabras se las dejas al viento Ojalá tan siquiera hayas aprendido Y sepas apreciar lo que tenías conmigo Se te hizo como nada Yo fui el único presente Cuando te sentías abandonada Anda y ve Vete corriendo Dile que lo amas Pero conmigo en tu pensamiento Lo bueno es que los nombres no se dicen Pero con tanto amor Los dos te consiguen Pero no dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Desde que te conocí me tienes confundido como un pobre loco Dices que soy yo el que quieres pero no me has enseñado ni un poco Todavía estás comprometida y me dices que lo dejas pronto Quiero esperarte pero tampoco quiero quedar como un tonto Siento que los tiempos que pasamos para ti son una fantasía Y no es parte de tus planes ser completamente toda mía todavía Cuando los miro juntos no parece que tú ya no sientas nada A lo contrario cuando los miro parece que te tienes fascinada Me lleno de coraje pero de cualquier manera yo me aguanto Espero que ya sea pronto y no me hagas esperarme tanto Hay veces que me desespero y quiero que lo sepa todo el mundo Pero es difícil contener lo que yo siento aquí en lo profundo Y aquí como me miras sabes que soy esclavo a tus condiciones No puedo expresar delante de la gente estas pobres emociones Te miro en los brazos de él y no me queda más que ser celoso Y sé que esta noche no estarás conmigo y solo me destrozo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves de la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Yo quiera todo lo preciso por volver a verte Te juro Y duele que solo un momento pueda detenerte Que duro Y oculto todo lo que siento cuando entre la gente Te miro Expreso todo lo que siento con solo un suspiro Que frío Me matan los celos Me muero cada vez que miro Que otro entre tu nido esté metido Te pido Búscate otra solución Busca Escucha mi corazón Escucha Hazme parte de tus sueños como yo lo hice con esta canción Sabiendo que lo escondido es contra las leyes del amor Me encuentro frágilmente enamorado de una chica y de su corazón Pero lo que tenemos solamente se revela escondidas Y duele que con otro vivas y compartas toda tu vida Los días se me hacen daños Las noches son muy frías Presiento que me desespero engañado solo con mis fantasías Las horas son como una historia El tiempo ya es como un encanto Apúrate y regresa pronto a mis brazos Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves de la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarlos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Música 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 Música